Sé que muchos estarán preocupados por el futuro, es muy incierto. Son momentos muy difíciles para obtener un título profesional, pero yo quiero invitarlos a que se conviertan, no en la generación que no tiene miedo, sino en la generación de la esperanza. En una muestra de empatía y sentido de pertenencia con sus estudiantes, la Universidad del Magdalena llevó a cabo una jornada de graduación virtual en la que 325 jóvenes recibieron su título de pregrado. Creo que después de esto la universidad no va a ser la misma ni ustedes van a ser los mismos. Si venimos a confinarlos en un salón de clase para llenarlos de diapositivas, pues se las enviamos mejor por correo y cada quien se quede en su casa. Nos venimos al campus a generar otras dinámicas de aprendizaje, a generar trabajo en equipo, a experimentar, a aprender nuevas formas de relacionarnos. Por eso es tan complicado esta situación de haber terminado este semestre de esta manera, pero sin embargo aquí están ustedes, dando testimonio de que sí podemos. La jornada, que estuvo conformada por tres ceremonias, contó con el protocolo habitual de los actos solemnes de graduación, pero con la particularidad de que los graduandos y sus familiares se conectaron a través de la plataforma Zoom, desde donde hicieron el juramento y escucharon emocionados la mención de sus nombres. Nosotros seguimos ratificando nuestro compromiso y que a pesar de esto seguimos manteniendo todos nuestros procesos con los niveles de calidad que así nos hemos planteado en nuestro proyecto educativo. Es así que vestido con la estola representativa de cada facultad, de forma simbólica el robot Liet recibió los diplomas de grado de manos del rector Pablo Vera Salazar. Es un honor entregar hoy nuevos profesionales de enfermería, odontología y psicología que darán respuesta a las necesidades del entorno de la sociedad. Sentimos desde las casas y desde sus sitios de trabajo esa emotividad y esa fuerza que se siente entregar nuevos profesionales a la ciudad, al departamento y al país. Cumpliendo así con el sueño de cientos de jóvenes que llegaron al alma mater a realizarse en distintas áreas del saber y que a pesar de la circunstancia generada por el COVID-19 pudieron disfrutar de una jornada de graduación especial. Gracias por ver el video.